Bueno, ayer me vacuné, ayer me vacuné, era un dilema en mi vida eso, porque la gente, la gente habla mal de las vacunas, que la vacuna esto, que la vacuna lo de allá, que la vacuna lo de acá, que esto, que la vacuna te hace esto, que la vacuna te hace... Bueno, ayer andaba por el centro, alguien le había dicho a mi esposa que estaban vacunando, estaban vacunando así nomás, porque a mí me mandaron, a mí me mandaron un mensaje del Ministerio de Salud, diciendo que yo estaba entre los prioritarios. Entonces, me decían, pero que me iban a llamar muy pronto, y no me llamaban, no me llamaban, no me llamaban, hasta que salió esta oportunidad, que mi mujer me dijo que en el aeropuerto de aquí de Puerto Viejo, estaban vacunando, estaban vacunando y que me vaya para allá. Le digo, pero no me han llamado nada, andan nomás que están, ahí están vacunando. Entonces, me fui allá al aeropuerto, y me vieron unas personas que entré, me dijeron, ve, vienes tarde, vienes tarde, venía más temprano, me dijeron, bueno, me empeta la célula. Le di la célula, y fue hasta allá, hasta la que estaba de jefe de la vacuna, y ahí le dijo, mire, aquí está este señor, ¿qué quieren? Allá, ¿cuántos años tiene? Tanto. Ya, ya está bien, páselo. Pasea. Y me pidieron nombre, me pidieron correo, el apellido, y me tuvieron unos cinco minutos sentado ahí. Después ya me hicieron pasar, me hicieron pasar, y ya me pusieron una vacuna aquí en este brazo, en este brazo, en el brazo izquierdo. Me preguntaron en cuál de los dos brazos quiere la vacuna, y yo le digo, en cualquiera. Pero déjenme ver la vacuna, le digo, porque hay unos casos donde que, donde ves que no tiene, que le entierran nomás la aguja, que le entierran la aguja, pero no le ponen el líquido. Entonces, yo le dije, a ver, déjenme ver, me enseñaron, y mira, aquí está, hasta aquí está, este es el líquido, y al mismo que termine de vacunar, ya le voy a enseñar la vacuna, le voy a enseñar el dispositivo vacío. ¿Qué vacuna es tal vacuna? Pá, me pusieron ahí, me pusieron en el brazo, chévere, y... No me dolió. Me dijeron, a ver, cuando me estaban poniendo la inyección, a ver, respire. Yo respiré, y ya está. Me dijeron que me... Ay, cierto, no me he tomado la pastilla, ¿verdad? Me dijeron que tome, que tome esa, una pastilla cada ocho horas, y por si acaso que me pase algo, dolor de cabeza, alguna cosa. Pero yo me pregunto, y así me vacunen, tengo que andar, seguir poniéndome mascarilla, tengo que seguir poniéndome gel, poniéndome alcohol. Tengo que seguir haciendo eso. Sí, porque no es que ya, porque me vacuno, ya estoy, ya estoy, este, inmune. No, tengo que seguirme poniendo, ay, para el 20, para el 20... Después de 28 días tengo que ir de nuevo a ponerme la segunda, la segunda vacuna. Entonces ya me vacuné. Al principio era que no, que sí, que no te vacunen, que sí, ya me vacuné. Puse la vacuna, la famosa vacuna. ¿Qué pasa con la vacuna? Te vacuné. ¿Qué pasa con la vacuna? Gracias.